Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de figuras y fascículos salvaz y estaríamos en el número 26 y la figura Goten, en tercer nivel. Empezaríamos como siempre con la entrevista al modelista. Aquí tenemos la imagen de la figura en diferentes posiciones. Y bueno, nos comenta que es la forma más poderosa del resultado de la fusión entre Goten y Trunks. Y es el segundo super saiyano de tercer nivel que aparece después de Goku. Bueno, el segundo y el último, de momento. Y bueno, pues tenemos aquí la viñeta en la que está basada la imagen. Es cuando se queda encerrado en la sala del tiempo y utiliza esta transformación para poder salir de ella. Bueno, sobre la realización de la figura nos comenta, pues bueno, que como tiene la construcción de un niño, vale, pues le ha resultado muy difícil el tema del espacio entre la cabeza y el cuerpo. Como podéis ver, es un hueco bastante difícil de trabajar. El tema del pelo también es bastante complejo. Y bueno, pues que he intentado darle a la ropa, pues bastante realidad. El tema del chaleco, como veis. Y bueno, esto sería todo. Empezaríamos aquí mis tres técnicas preferidas. Vale. Tenemos la primera, Kamehameha, todas las que conocéis, mítica. Luego tenemos la segunda mejor, Ultra Bubu Volleyball, vale. Es la que utiliza Goten en Contra Bubu, vale. Y también, pues esta es la de Super Ghost Kamikaze Attack, la de los fantasmitas. Vale. Serían las tres preferidas por Akira Toriyama. Bien, aquí tenemos la parte donde nos habla un poco sobre Akira Toriyama. En esta ocasión tenemos la ciudad, primera parte, vale. Nos habla sobre su ciudad. Aquí tenemos una imagen. Como veis, bueno, tampoco hay mucho que destacar. No, supone que le gustaría vivir en el campo. Como muchos, pero bueno. Y bueno, pues nos habla sobre eso de la ciudad que ha vivido, en la que ha nacido. Y poca cosa más, ¿no? Pues nos comenta eso, que vivió cerca de Nagoya, en la capital de Aichi, vale. Y nos explica un poco, pues, cómo es todo aquello. Vale, lo que está, pues, las ciudades más cercanas y todo eso. Sobre Dragon Ball no hay nada que destacar, ¿vale? Bien. Estaríamos con los resúmenes de los capítulos 264 al 271. Combate a tres bandas. Vale, recordamos que estamos en la saga de Namek. Estaríamos aquí, ¿vale? Tenemos el ataque por sorpresa de Vegetta y el paradero de las bolas de dragón. Vale, recordamos que por Vegetta, como sabe que Freezer es más fuerte, intenta ir cogiendo las bolas de dragón y ir de menos fuerte a más fuerte, ¿no? De ir contra los oponentes. Luego tenemos aquí, Devil Nigoan en peligro, un nuevo enemigo se acerca. ¿Vale? Aquí tenemos cuando ya se unen los tres, pues, para ir contra Freezer. En este zoom de aquí tenemos a Goku, ¿vale? Vence la gravedad. Recordamos que, bueno, se entrenan muy duro en la nave espacial mientras que llevan a Namek. Gracias a ese entrenamiento, pues, luego tenemos el resultado, ¿no? Bien, en la zona de pasatiempo tenemos exámenes de ingreso en el ejército de Freezer. Supera las pruebas y entra en las fuerzas de Freezer. Tenemos una serie de preguntas, ¿vale? Tenemos que desea o quiere pedir Freezer con las bolas de dragón. Bueno, la segunda, ¿cuál es la fuerza de combate de Freezer antes de transformarse? ¿Y cuál es el padre de Freezer? Como veis, es bastante facilito. Bien, en la galería de ilustraciones tenemos aquí una imagen súper guapa de Goku. Con un título, Este es todo mi poder. Esta ilustración fue incluida en el número 24 en el año 90. Como siempre digo, la revista Jam. Y que sirvió también para ilustración en el Cats Grand Prix, ¿vale? Un concurso en el que los lectores debían enviar sugerencias de lemas para cada historia. Y bueno, por cierto, el eslogan este, el ganador que resultó ganador, fue... Este, ¿no? La palabra está de aquí. Y por lo que se va. Vamos aquí a la imagen de doble página. Tenemos a Goku. No sé si es Goku o Goan. Porque cuando los visten así diferentes, como la cara de Goku y Goan se parecen en algo. Bueno, aquí tenemos a Goten y a Trunks. Y están pues metidos aquí en una especie de coche, con ametralladora. Bastante curiosa la imagen. Y bueno, pues... En esta ilustración fue para un postre desplegable. Incluido en el número 45, en el año 93. Y efectivamente es Goan, ¿vale? Y aparece, pues bueno, pues el vehículo este de aquí. Estas siglas de aquí significarían Satan City Policy Department. ¿Vale? El cuerpo de policía de Satan City. Aquí tenemos, esta la recordaréis mucho. Es magnífica esta imagen, esta ilustración. ¿Vale? Esta portadilla memorable fue del capítulo número 1 de Dragon Ball. Y bueno, acorde con la historia en la que aparecen Goku y Bulma saliendo en búsqueda de aventuras montado en la moto. ¿No? Magnífica esta imagen. Bueno, vamos aquí al resultado de los pasatiempos. Bueno, la pregunta número 1. Bueno, vamos a poner aquí que es lo de la vida eterna. La 2. Vale, la pregunta 1 es la... Vamos un poquito atrás. Es esta, la inmortalidad. La pregunta 2 es 530.000. Y la pregunta 3 es esta imagen de aquí, la 1. ¿Vale? Así pues vamos más rapidito. Bien, protagonistas del manga. Saga de Freezer, tercera parte. Tenemos a Kiwi. Uno de los soldados que, bueno, pretende acabar con Vegetta y se queda con las ganas. ¿Vale? Ya todos sabéis aquí cuando se asusta al medir su fuerza. A Dodoria. Uno de los lugartenientes de Freezer. Y también acaba... Caput. A Zarbón. Increíble el poder que tiene, ¿no? Cuando se transforma en esto de aquí. Veis, ven aquí. Sirve a Freezer junto a Dodoria. Y aquí tenemos la transformación. Se venga de Vegetta. Recordamos que al principio casi consigue matar a Vegetta. Lo que cuando lo curan, para luego saber dónde ha guardado las... las bolas de dragón, pues ya Vegetta ha obtenido más fuerza todavía. Y pues la segunda vez ya no consigue ganar. ¿Vale? Aquí tenemos un Zoom. Alienígenes transformables. ¿Vale? Y nos habla de Zarbón y de su transformación. Las escenas claves. Bueno, tenemos la Vegetta ríe... Vegetta ríe la ira de Freezer. Y Goan, Vegetta y las bolas de dragón. Bueno, en esta escena de aquí, os enseño las páginas. Bueno, pues es cuando se va... Se termina de curar, ¿vale? En la nave de Freezer. Y bueno, consigue escapar de ellos burlando los detectores. Me parece que en ese entonces todavía no tenían. Los había roto todos Vegetta. Y consigue quitarle todas las bolas de dragón a Freezer. Y largarse de rositas. Y bueno, pues aquí tenemos la mejor escena número 2. Que es cuando, bueno... Goan tenía una bola de dragón. Como veis aquí. Y se la da a Vegetta. ¿Vale? Tenemos esta de aquí. No, perdón. Fue Krilin el que le dio la bola de dragón. Y Songwanda lo que hizo fue guardarla aquí detrás. La que encontró él. Que fue la primera que de Vegetta que guardó. ¿Vale? En el fondo del mar o del río o lo que fuera aquello. La tuvo guardada. ¿Vale? Entonces Vegetta no se percató. Y se llevó la bola de Krilin pensando que ya las tenía todas. Y igual pues le derrotó la otra sin darse cuenta. Bien, esto sería lo que es el fascículo. La próxima entrega sería el número 27. Y tenemos al número 8 con Goku aquí. Una imagen muy bonita. La lanzaremos en la próxima semana. Y ahora vamos a ver la figura de Gotenks. Como veis está en la posición encurvada. Tenemos aquí una especie de palito que es la que aguanta el peso del pelo. Si no se acabaría rompiendo. Bastante currada. Está así como, pues bueno, transformándose. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.